Muy bien, después de una jornada electoral, una jornada que hemos vivido todos. Feliz de estar nuevamente acá para transmitir algunas cositas a la gente con respecto al tema de seguridad vial. Bueno, contanos de qué vamos a hablar hoy, que es un tema bastante interesante y diario, se puede decir. La verdad que es un tema bastante complicado en el hecho de, al momento de tener ciertas actitudes. Si bien, y me refiero a mí también, como papá, tenemos niños y es importante darle a esos niños una conducta que tengan correcta, digamos el paso a paso. Es decir, que el niño en el tema vial vaya aprendiendo, así como el niño aprende a lavarse los dientes, a peinarse, a bañarse, a hacer sus cosas diarias. En la calle también tiene que aprender el niño y es muy probable que el niño termine aprendiendo de nosotros mismos. Entonces, cuando el niño va a cruzar la calle y le tenemos que enseñar, dándole la mano para que cruce. Porque si no, el niño va a cruzar de forma desbocada, que es lo que suele suceder cuando prácticamente vemos niños que van al colegio, no están en compañía de los padres y terminan cruzando corriendo sin la supervisión de nadie. En algunos lugares, en algunos sectores puede haber un personal de seguridad, llamémosle policía, en capital una persona del eco, alguien que coordina ese cruce, pero en otros lados no está esa persona. Entonces, cruza por la mitad de calle porque se le está pasando el colectivo, cruza de forma, como dije, recién desbocada. Entonces, podemos tener un acontecimiento, un incidente bastante complicado. ¿Por qué? Por esa falta de enseñanza. ¿Por qué? Porque el papá, en el centro, en la calle, en algún lado, hace exactamente lo mismo y termina cruzando por mitad de calle. Claro. ¿Y cómo podemos hacer para educarlos y explicarles bien a los chicos para que no ocurran estas cosas? Como todo, Santi, es un proceso. Es un proceso que hay que ir llevando al niño a que en ese paso a paso, en esa cotidianeidad, se le vaya inculcando que tienen que ir respetando, primero que nada, a los autos. Sí. Porque son de gran porte, porque pueden frenar de golpe, una moto te puede aparecer de forma inesperada, imprevista en cualquier momento. Entonces, eso es importante. Los adultos siempre deben tomar medidas de seguridad, lo más posible para evitar que al niño, a la criatura y al adolescente le pueda pasar algo. No le puedes prestar, más allá de que tengas la intención, un auto a un menor de 16 años, de 15 años, para que vaya y te lleve a algún lado una moto, porque sabemos que los menores no pueden conducir vehículos y tienen que regirse de acuerdo a lo que establece la ley. La ley establece que los menores, siendo menores, con 17 años pueden conducir solamente auto, bien, por un año, hasta cumplir los 18. Y 16 años, moto 50 centímetros cúbicos. También sabemos que moto 50 centímetros cúbicos no hay, pero es importante, de haber hay, pero muchos no lo ocupan, prefieren una 110. Pero es importante también tener en cuenta ese rango etario para que los padres, si le van a enseñar a los niños a conducir, que sea en un lugar totalmente descampado, que no sea un lugar llamado vía pública, donde hay otros vehículos que también puedan incidir en un accidente, en una circunstancia en particular. También es fundamental de que los papás, cuando trasladan a los niños, ya hablamos de niños menores, ocupar la sillita, que ya vamos a tener un tema en particular de hablar de la sillita portabebé, que utilicen también ese cinturón de seguridad. Y si el cinturón de seguridad no es el recomendable, porque es, a ver, les va a quedar muy apretado acá el cuello, por eso es recomendable la sillita portabebé. Pero siempre el papá tiene que brindar un buen ejemplo a los niños, ¿para qué? Para que cuando los niños crezcan, adopten esas conductas y tengamos que evitar los acontecimientos o siniestros viales que estamos manifestándose en el diario permanentemente, en las noticias, como también la ingesta de alcohol. Si vos ves que el papá está permanentemente bajo los efectos del alcohol y conduce de esa manera, el día de mañana el niño va a hacer exactamente lo mismo. Porque es el ejemplo, ¿no? Como decís vos, si ven que no te ponés el cinturón, ellos no se lo van a poner y es algo que queda ya inculcado y que no es difícil después de que lo puedan hacer, ¿no? Es muy importante esa de niños, ¿no? O el casco en la moto. O el casco en la moto también. Y la cantidad de personas también en la moto, que lo vemos a diario en la calle, ¿no? Eso es muy habitual, ver hasta cinco en una moto de 110, 150. A la salida de la escuela, por ahí el niño no lo veis, claro, si va apretado en el medio. Sí, van cinco niños en una misma motito, que vos decís, impresionante. Eso es muy común y aparte de que se atraviesan cuando vos vas en pleno camino. Se te atraviesan entre los autos, entre el colectivo. Otro percance además es que los chicos también, hay muchos niños y muchos adolescentes que están aprendiendo a tomarse el colectivo. No se respeta el lugar de la parada del colectivo. Muchas veces hay hasta operativos de tránsito que llegan hasta la violencia entre automotores y colectiveros, porque las paradas a veces no están tampoco muy bien diseñadas logísticamente. Yo entiendo que a veces afectan el tránsito de aquel que va a trabajar o aquel que necesita cruzar y está en una interferencia donde no es lo recomendable. Y también se olvidan que la seguridad vial ahí de los chicos que toman el colectivo, que van temprano a la escuela o que salen de la escuela, es bastante complicada porque no pueden cruzar la calle por donde está el peatón porque la parada está a distancia. Claro, hay autos estacionados justo en la parada del colectivo. Sí, hay autos estacionados y a veces los semáforos, también hay que reconocer que muchas veces no funcionan adecuadamente. Entonces ellos pasan corriendo, que muchas veces yo lo he visto, pasan corriendo, no tienen peatón seguro, no tienen un semáforo y se arriesgan a que el auto no los vía porque uno va con el celular o va a 10.000 con cosas de la cabeza y suceden incidentes bastante graves después. Aparte, Mayra, suele suceder que los niños van en el colectivo, si van solitos a la escuela, se bajan, bajan por la puerta trasera, tienen que cruzar a la escuela que está al frente y bajan por atrás. ¿Qué es lo que hay que enseñar a los niños? El colectivo se detiene, se bajan y esperan ahí. Cuando el colectivo o los vehículos recién han pasado y no quede nadie, recién poder cruzar por la senda peatonal por la esquina. Porque convengamos que el colectivo, cuando va a avanzar, tiene un, por inercia, un retroceso, hace marcha atrás apenas un poquito por la misma inclinación de la calle y después sale o tiene que esquivar un auto, una moto que está en la esquina. Entonces tiene ese problema de hacer marcha atrás. Lo ideal para todo peatón, no solamente para los niños, es esperar sobre la vereda y esperar que tengamos una visión amplia y poder cruzar tranquilamente. Eso es fundamental al momento de tener que cruzar la calle, no cruzar corriendo, porque también nos podemos llegar a tropezar, el niño se puede llegar a tropezar. Y otra particularidad, si a un niño, si un auto lo lleva por delante, el niño a ser pequeño, chico, es muy probable que el golpe vaya de la cintura para arriba. Entonces tiene el niño el problema que va a tener, si un problema en la cabeza grave del golpe, producto del choque del auto. Si es un adulto, el golpe es de la cintura para abajo, pega en el capó, pero del niño no. Y el niño al golpear de la cintura para arriba, es muy probable que termine abajo del auto. O disparado, ¿no? O disparado depende también de la velocidad. De la velocidad y la distancia. Claro, a la que el impacto se produjo. Por eso es muy recomendable también para los automovilistas, respetar las normas de tránsito en cuanto al tema velocidad. Si voy cercano a una escuela y son 20 kilómetros por hora, no es donde está la escuela, es antes de llegar. Porque a 20 kilómetros por hora uno ya puede ir disminuyendo velocidad, anticipándose a cualquier inconveniente, peatón, niño, quien tenga que salir del coche. Entonces puedo llegar a frenar y el desplazamiento es mucho más rápido, efectivo que si yo vengo a 40, a 60 o 80. Porque también lo vamos a traer y vamos a hablar bien de este tema. Cuando uno frena, hay un desplazamiento de unos ciertos metros, que no es lo mismo, por eso repito, a 20, 30, 40 o 80. Hay que tenerlo en cuenta eso. La carga del vehículo, el peso, la masa, todo eso influye muchísimo, hasta la visibilidad de acuerdo a las condiciones climáticas. Claro. Sabés, Jorge, que nosotros el viernes pasado, bueno, justo teníamos en la pantalla del diario digital, que lo dijimos, el accidente que hubo en la circunvalación. Sí. Y muchas consultas con respecto a cuál es la máxima permitida en la circunvalación. Sí. Porque vemos autos que van a 120, a 140, que te pasan por el costado. Y la gente está en disyuntiva a decir, bueno, si voy por circunvalación, no podés ir a 20, a 40, tengo que ir más de 100. Claro, algunos dicen eso justamente, ¿no? De que es como, no sé, como una autopista por la velocidad. Exactamente. Claro, es una autopista, pero si vamos al... Porque tenés los dos carriles, ¿viste? Donde uno va a velocidad mínima y el otro... A ver, hay muchas calles, para que entendamos bien este tema. Está bien, se le llama autopista porque le pusieron autopista, pero no cumple con las condiciones de autopista. No es autopista. A ver, es autopista por el nombre, AU014. Exactamente. Está todo bien, pero no cumple con las condiciones de lo que sería una verdadera autopista cuyo carril central debería medir 10 metros. La separación, o sea, carril central, perdón. La separación entre un sector y otro. Los guardarrails están muy bajos a lo que la normativa establece y deberían tener entre lo que es el soporte del guardarrail para que quede sujeto, eso debería tener un taco de madera de separación. La verdad que no lo tiene. Estamos viendo algo en imágenes también. Entonces, tendría que ser el guardarrail un poco más arriba. La altura del guardarrail es 80, 90 centímetros, cosa que el guardarrail dé a la altura de la puerta, porque la función del guardarrail aquí y en cualquier lado es tratar de que cuando el auto, ya voy a traer imágenes y todo, golpea en el guardarrail, el guardarrail cumple la función de devolver el auto a la calle. A la calle, sí. A la calle, sí. Pero en este caso no sirven porque el auto sale disparado para el otro lado. ¿Viste el error? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces... Y si no ocasiona que el auto termina siendo como un trompo y termina va vuelta. En la mayoría de los países, ya yéndonos un poquito de tema, ya los voy a traer también todos estos temas. Sí, lo vamos tocando así, pero después lo vemos detalladamente. Tienes rodillos. Entonces, al tener altura, vos impactás y el rodillo hace que vuelvas... A ver, venís a 80 y el rodillo te acepta. Eso es 80, lo absorbe. Sí, guardarrail y alto impacto también viene. Entonces, evitas un daño mucho mayor. El accidente va a estar, pero resbala. ¿Vos qué pensás en el caso de ahora que hemos estado en elecciones y en campaña? ¿Por qué nadie, nadie hizo una propuesta para poder intervenir en esto? Lo que pasa es que nunca se han hecho propuestas de seguridad vial. El tema de presupuesto para seguridad vial siempre ha sido cero. Es un tema importante. No se tiene cuenta. No es para menos. Es un tema lógico. Todos los días hay accidentes. En accidentes y escatimamos en muertes, lamentablemente. Es un tema importante, pero es un tema como que no es relevante como para ponerlo quizás en campaña. Yo creo que el que sí lo haga y nosotros como ciudadanos lo necesitamos, sería... Hay muchos temas, sí, lógico. Algo importante y la verdad que resaltarlo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es importante al momento que pasa. Claro. Pero nosotros lo estamos teniendo siempre en tapas y es como que no pasa nada. Después que el acontecimiento pasa, un tiempito ya me olvido. Claro. Hasta que vuelve a suceder. Exacto. La importancia es en el momento. Es lo que nos pasaba con la ley que vos nos explicaste, que tuvieron que tomar riendas en el asunto porque no podía ser quejaba... Bueno, si es una cosa más, ahí el toma se le va a pasar, otro fin de semana vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. Tuvimos hace... Y se hace caso nulo. En el jueves de la semana pasada también tuvimos una situación que en Santa Lucía un muchacho se dio vuelta y le encontraron botellas de alcohol tiradas. Claro. Sí. Y se hace caso omiso otra vez. Sigue bien, sigue faltando ese control permanente. De lo que hablábamos la otra vuelta. Primero que nada, el ejemplo en casa. Todo arranca en la casa. Todo arranca de la casa. De ahí para... Y de ahí hay que... Es bueno, es bueno tomar las riendas y de alguna manera ir introduciendo estos temas también bien en la política. Que lo tomen en serio para que de una vez por todas la seguridad vial sea parte del diálogo. Para mí sí es necesario porque es algo que es habitué de un ciudadano poder transitar y tener la seguridad vial y el derecho de poder circular tranquilo y que tu vida no corra peligro donde vos vivís. Lo que pasa, María, es que nadie quede exento. Todos estamos metidos. Mirá en el fútbol, la Pulga Rodríguez también sufrió un accidente de tránsito. Conocido futbolista a nivel internacional. Y un accidente... A cualquiera le puede pasar. Por una circunstancia... No es que uno va y choca a alguien por ahí, vamos a decir, a propósito. Pero la circunstancia se puede dar porque te encontrás con... Se te reventó un neumático, supongamos. Te fallaron los frenos porque es algo mecánico. Hay algunos, bueno, vamos a lo más extremo. El que anda bajo los efectos del alcohol. Pasa que anda bajo los efectos del alcohol, el psicoactivo actuó y ya se perdió. Bueno, son circunstancias que hay que evitar. Entonces hay que atacar ese punto, hay que hacer hincapié para que... No es que no van a ocurrir. Van a seguir ocurriendo, pero que sea en menor medida. Exactamente. Lo mismo cuando... Ya sé que tenemos que cerrar. Sí, tenemos que cerrar. Está bueno mencionarlo. ¿Te acordás? No sé si... Capaz que fueras muy chico, Fanti. Yo no había nacido, seguramente. Las publicidades que se afectaban en la época de los 90. Sí. Eran impactantes en su momento, pero hacía un nivel de conciencia importante en la gente. Sí, muchas publicidades. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Clásico esas todas las escenas. Claro. Sí, sí, sí. Y a nivel internacional, ya cerramos Marita, a nivel internacional existe el diseño por la seguridad vial. Sí. El segundo diseño. Muchos países elaboran el plan estratégico para trabajar durante estos 10 años en materia de seguridad vial. Sí, con proyectos basados en ciertos determinados pilares, en una estrategia donde todos somos responsables, no es solamente el ser humano. Pero eso también va de la mano de una conciencia cultural impresionante y un nivel de educación que a nosotros nos falta. Lamentablemente hay que reconocerlo. Es un trabajo. Es un trabajo que hay que hacerlo y esperemos se haga. Bien, perfecto. Bueno, Jorge, cerramos con el video que nos trajiste de los tips. Exacto. Así ya la gente lo puede ver si no nos estuvo viendo y escuchando al principio. Vamos con ese videito. Tu hija sabe cómo manejas. ¡Eh! ¡Estás loco! ¿Qué me gritás? ¿Qué te pasa? ¿No ves que paraste en la línea blanca? Por acá cruza la gente. ¿Y qué? Mi papá hace lo mismo. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? Tu hija sabe cómo manejas. ¿Vamos a llevar a la nena al jardín? Pero no, porque así está mal. Lleva al atrás con el cinturón puesto. Bueno, pero mi mamá la lleva adelante para que no llore. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? Tu hija sabe cómo manejas. ¡Hola, Marcela! ¿Andás saliendo que yo estoy llegando? Catalina, no hables por celular cuando estás manejando. Por mi mamá y mi papá hablan todo el tiempo. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? Tu hijo sabe cómo manejas. ¡Esperá, esperá, que va muy rápido! ¡Así maneja mi papá! ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? Tu hijo sabe cómo manejas. ¡Tú, tú, tú! ¡Mará! ¿Qué pasaste, bro? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Y qué? Cuando mi papá está apurado si no viene nadie pasa igual. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? Tu hijo. ¡Gracias!